Excelente inicio de semana, qué gusto acompañarlos. Arrancamos con información meteorológica. Hay que recibir estos siguientes días con toda la actitud y por supuesto preparados, ya que llegan cambios relevantes a Monterrey. Y vemos a nivel del país lo que nos espera en cuanto a precipitaciones. Durante las siguientes 24 a 48 horas, estos se presentan mayormente en puntos del noroeste todavía. Algunas precipitaciones en este frente frío que se presentó durante este fin de semana, junto con Nevada, en gran parte de las zonas montañosas de Sonora y Baja California, por ahora escasos en gran parte del territorio mexicano. Recuerda, esta noche se mantiene con 18 grados, medio nublado, sin lluvia para Monterrey. Y el día de mañana, martes, día del amor y la amistad que ya queremos festejar. Tenemos una mañana de frío ligero, 14 grados, bruma por la mañana, por la tarde esto persiste, con 30 grados, muy agradable este martes, una jornada cálida por la tarde para que disfrutes y quieras actividades al aire libre durante el día de mañana, se presta perfectamente. Durante la noche, 22 grados, pocas nubes para esta jornada de 14 de febrero. Durante los siguientes días, estamos viendo el día miércoles, persiste el calor, incluso aumenta en estos 15,33 grados. Ya el día jueves llegan los cambios que le comentábamos. Tenemos 13,21 grados, un ligero frente a frío, el viento presente, estamos viendo el viernes 8,16 grados. Así que no se confíe y recuerden, no guardes la ropa de invierno. Incluso el día sábado tenemos 6,17, así que nuevamente el fin de semana será frío para Monterrey, sobre todo por la mañana y por la noche, que estamos viendo temperaturas de un solo dígito de 6 a 8 grados. Nos vamos ahora a la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante. Esto comenzó el día de hoy a las 10 de la mañana y esto termina el día lunes 20 de febrero a la 1 de la mañana con 5 minutos. Y nos vamos con el dato meteorológico del día de hoy, el fotógrafo brasileño Fernando. Con eso nos despedimos en el pronóstico del tiempo, pero quédese con nosotros, que nos vemos en un momento más. ¡Suscríbete al canal!